CONTRA NECAX, DELANTERO, ANTES DE PARTIDA LA PRETEMPORADA YA MATÍAS ALMEYDA HABÍA DICHO LLEVÓ A 10 JUGADORES JÓVENES A LA PRETEMPORADA CANCÚN AHORA QUE ESTÁN EN LA GIRA POR ESTADOS UNIDOS REALIZANDO PARTIDOS AMISTOSOS, MAÑANA ENFRENTAN AL ATLAS Y HAY DOS JUGADORES EN ESPECÍFICO QUE EL MISMO LO MENCIONÓ EN LA ÚLTIMA CONFERENCIA DEBUT EN LA JORNADA 17 CONTRA NECAX ES DELANTERO Y ES UN JOVEN DE 20 AÑOS QUE HIZO SU PRESENTACIÓN EN PRIMERA DIVISIÓN HAY OTRO JOVEN GOLEADOR PERO DE LA CATEGORÍA SUB 17 QUIEN ES JUAN JOSÉ MACÍAS TIENE 17 AÑOS APENAS RAÚL Y ELLOS DOS SERÍAN LOS ENCARGADOS DE ESTAR SOBRE TODO EN EL PARTIDO DEL CAMPEÓN DE CAMPEONES ANTE LOS TIGRES ESTÁ KEVIN MAGAÑA TAMBIÉN Y ESTÁ IVÁN GUTIÉRREZ ESTOS JUGADORES DELANTEROS QUE FUERON A LA PRETEMPORADA CON CHIVAS CHAPARRITA SIN QUE SE LO TOME A BROMA PORQUE LA GENTE PUEDE PENSAR QUE ES UNA BROMA Y RAPIDITO NO HAY CHANCE NO HAY POSIEDADES NO SE PUEDE PENSAR EN EL CUBO TORRES REGRESANDO A CHIVAS YA QUE VA A SER EL REPLAZANTE DE PULIDO EN LA SELECCIÓN VAMOS A VER PORQUE MATÍAS ALMEYDA ÉL YA ESTABA CONSCIENTE DE QUE NO HABÍA POSIBILIDAD DE TRAER ALGUIEN MÁS PERO BAJO ESTA CIRCUNSTANCIA DE LESIÓN DE ALAN PULIDO YO QUIERO PENSAR QUE PODRÍA HABER ALGUNA LIGERA POSIBILIDAD VAMOS A ESPERAR A QUE REGRESE EL TÉCNICO DEL REBAÑO TÉCNICO DEL REBAÑO TÉCNICO DEL REBAÑO TÉCNICO DEL REBAÑO